La voz de la Conred brindó detalles respecto a los frentes fríos y disponibilidad que se van a tener en distintos albergues. Vemos que octubre fue un mes de transición, aún tenemos época de lluvias, no ha finalizado por completo, pero también noviembre se caracteriza porque empezamos a tener la entrada de muchos frentes fríos. Esto de acuerdo con el Incibume y lo que nos han mencionado es que podemos empezar a notarlos con mayor precisión a partir de la segunda quincena de noviembre, por lo cual nosotros a toda la población le pedimos siempre estar informados de la manera correcta a través de fuentes oficiales y por supuesto pendientes de cómo están las condiciones climáticas a través de lo que compartimos en las redes sociales de Conred y también de Incibume. Nosotros tenemos los más de 1.800 albergues ubicados desde que empezó también la época de lluvias. Estos mismos albergues son los que tenemos a presto y a disposición por cualquier situación de emergencia que la persona lo necesite, por lo cual incluso si usted conoce a algunos vecinos o personas que están en una situación de riesgo porque su vivienda probablemente no soporte este tema del clima que vamos a tener ahora por los frentes fríos porque pueden haber vientos muy fuertes, que voten casas. Usted puede dar aviso también a sus autoridades locales y municipales porque a través de ellos es que se coordina y se gestiona la habilitación de estos albergues. ¿Por qué? Porque si necesitan uno en cierto lugar se habilitará el que está más cercano, el que se adecue a las necesidades de estas personas.